¿Qué pasa? Buenos días He dormido bastante mal He dormido unas 2 horas o 3 Y solo cuando ha salido el sol No ha sido solo por el frío Sino porque era bastante incómodo Claro, no tengo esterilla, ¿sabes? Y luego también ha sido Porque había muchos monos, tío Si escuchaba muchos monos Haciendo ruiditos como O gritando O de repente se ponían a correr Y coño, el corazón se me salía Esa vez era el palo, tío Que no quiero que se me lance un mono encima de la tienda Porque claro, encima De ayer había visto que al tanuki ese Al mapache se lo habían cargado los monos ¿Sabes? Seguramente por acercarse a su zona Y aquí no hay nadie Es como una montaña desierta Y digo, a ver si voy a estar yo en la zona de los monos Y yo que sé que te haces Las paranoias, ¿sabes? Y no voy a dormir Pero bueno Ahora ya nos vamos de aquí Estas son las pistas de Buenos Días Y lo bueno es que no me han pillado Y ahora me piro Y ahora aunque me pille les diré Hasta luego Bueno, el tema Que ya he salido de ahí No me han pillado La tienda de campaña Cuando la estaba recogiendo Sí que empezó a escuchar martillazos De que había gente trabajando ahí Y he tenido que salir un poco ahí De squirky rápido Cogiendo los bici Y saliendo por patas Y nada Y ahora que estoy en las vistas Y estoy viendo que hay un montón de monos De estatuas de monos Joder, los bichos, tío Y también hay un mapa que explica Por qué he escuchado tantos monos esta noche Y es porque yo he acampado aquí Aquí he dormido yo Y esto es como la colina de los monos Eso de ahí Mira, es que encima se ve perfecto Eso de ahí Donde lleven los monos Y me lo creo Porque desde la ciudad anterior Yo había visto monos en la ciudad He visto monos por la carretera He visto monos mientras dormía O sea que Sí, ahí está la ciudad de los monos Y nada Ahora estoy cargando un poco el teléfono Aquí en un bareto Que me han dejado Que está cerrado Pero bueno Yo cargo el teléfono Me he recuperado bastante bien Ayer estuve haciendo Claro, desde las 5 que había acampado Estuve haciendo estiramientos y yoga Así que me he recuperado bastante bien Vamos para allá Besitos Claro, y todo esto que os enseño en el viaje Es un Japón Que realmente los turistas no ven Porque aquí no vienen Los que vienen una semana o dos Porque al sur Como está montañoso No llega al Shinkansen Que es como el ave japonés Estoy Desde ayer que no como O sea, desde ayer Bueno, me acabo de levantar Pero Solo me he comido En el día de ayer Solo me he comido Dos bolsas de frutos secos Y unos crispis por la mañana Y ya está Nada más Así que necesito energía Pero no todo Que me falta energía Pero bueno Vamos a ir Bueno, no encontré un restaurante Pero Me encontré una señora Y he comprado esto Y me ha dado Me ha recargado dos veces De echar La botella de De agua Y nada, estoy aquí Chilling, desayunando Iré comiendo de supermercados Y cosas rancias Porque no Creo que un ramen A medio camino No va a ser posible Pero bueno Aquí estoy conociendo La gente Me ha dado Sanja Acabo de salir Y ya me ha fundido la batería Pero es que mira Sabéis que me encanta De este camino Que me recuerda a Islandia Si alguien ha estado a Islandia Y si no podéis ver Un vídeo que tengo Te llevan como al cielo Sabéis Mira ahí Un halcón Gracias por pasar Es que solo eso Ya me encanta Por ahí hay más escaleras Por aquí hay Tío de campana Es que pepino tío Que pepino ¡Pepino! ¡Pepino! Bueno, os voy a explicar Por qué todo el rollo De Pokémon Si alguien reconoce Esta canción Y él te entra en la pista No se le ocurrieron Demasiado con los nombres Los Pokémon Ya sabes Ekans Y Arbor Son Snake Y Cobra Escritos al revés Charmander Es Charcoal Que es Carbón Con Salamander Bulbasur Es una vulva Con un dinosaurio Esquirtula Esquirtula Bonita Es un pony Rattata Tauros No se le ocurrieron mucho Entonces al venir aquí a Japón Descubrí que hay una región Que se llama Kanto Entonces pues está inspirado El canto del Pokémon Con el canto real Igual que mis trabajos de universidad Inspirados en trabajos de mis compañeros Por lo mismo Bueno, entonces El rollo de que está sonando A la canción De Pueblo Paleta Es porque Shimoda Es Pueblo Paleta Entonces estoy en el origen Se supone De la aventura de Ash Y todo el rollo Y luego también Un montón de otras zonas Que también están inspiradas Como el camino de la bici Ese que conecta Pues también es real Y existe Pero no es para bici Es para coches Así que bueno ¡Usted! Bueno, luego hay otros Que están chulos Como el de Magikarp Es una leyenda china Que dice que cuando una carpa Remonta La cascada del dragón Se convierte en un dragón O que Koffing y Wishing Koff es de Koff Y Wishing es de Cuando se ahogan Luego Pikachu Viene de que Pika Pika En japonés Es algo brillante Que hace destellos Y Chuu Es el ruido Que hacen los ratones Hacen Chuu, Chuu, Chuu Entonces pues Y el Miaoz también está chulo Porque es el gato oriental El típico gato del dinero Eso el Miaoz Tira dinero Y siempre está pensando la pasta Y tiene aquí el simbolito Bueno, ya los voy a dejar Con mi momento preferido del viaje Bueno, quizás no preferido Pero el más feliz seguro Estoy... Bueno, que he comido poco Estos días Ya sabéis Y en este pueblo tan bonito Mirad Está menos Guau, huele de maravilla Que bien huele Que bien huelen ¡Gracias! Excusezce, ¿ificación si esta una Promatante? ¿ Containía? Esta una Promatante Las otras Mi nombre también Ah, eso es muy saboroso ¡Ah, eso es muy saborosoarla! Vale, rấtoso Yo... Oh Si no lo veo no es ilegal Oh 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 Yoolico que tremendo mira que tremendo La verdad es que tengo el culo un poco hecho polvo de la bici No creo que me aventure a hacer tonterías Voy a bichear un poco por ahí ¿Qué os pensabais de verdad que no lo iba a hacer? No me quiero morir por eso Pero bueno, pero bueno Y me lo estoy clavando todo, esto me lo estoy clavando en mi pecho A ver, ¿cómo? ¿cómo? Vamos de nuevo Vamos Baja A ver así Estoy gordo, tío Esto está más roto que el carajo, tío ¿Cómo voy a bajar con esto? Es que está claro Así, así Foco, 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 foco Pues nada Grandes opciones, señores y señoras Alastadi, de Alaskai, harina Estoy empezando a perder mucho el tiempo Pero es que mirar el que me he encontrado No lo puedo decir Esto es un onsen ¿Vas a señalar ahí arriba? Sí, señoras Y ahora que hay hombres y mujeres Pero no veo ni un chile para apagar Y no veo ni un chile que estoy prohibido Entonces Bueno Agua limpia Qué grande Segundo día de camping Otra vez Todo para mí Estaba ya a la entrada Pero F*** el cenero Y nadie F*** el cenero Así que nada Voy a buscar el sitio más blandito Mi situación actual es bastante patética Los únicos dos, tres restaurantes Que habían por aquí Están cerrados por el Corona Así que Me toca comer un plato De estos preparados Y como estoy cargando la GoPro Que no tiene batería Y luego de cargar el teléfono Me voy a quedar aquí Al lado del supermercado Que todo el mundo que viene Me ve comiendo en el suelo Es como Al menos es peor que no me ve la policía Porque si me echan de aquí ya Será muy triste Pero bueno Lo que hay Tío, no tienen ni una farola Qué creepy Y yo me voy a un camping abandonado otra vez Es que me cago un día, hostia Es que tenía que haber venido antes Pero estaba cargando el teléfono Y tengo que meter ahora en medio del bosque Sin ninguna puta luz Que me da un mal rollo esto, tío Aquí está el cartelito Lo que no se puede hacer Al lado Y ahora Realmente grabo Porque estoy cargando de miedo Ay Ay A buen respiro Espero que todo esté en su sitio Que mira qué miedo, tío Mira qué puta mierda Es que lo he hecho, tío Tío Lo que a ver es que se van yendo ruiditos De las pájaras De las serpientes De las muertas Yo hasta ahora quería estar ya en la cama durmiendo No quería hacer esto Bueno, está todo Está la bici Está la ropa La diferencia La diferencia entre ayer y hoy Es que ayer había gente por ahí Y si yo me ponía a gritar porque venían los monos o lo que sea Pues saldrían de la casa Hoy Aquí no hay nadie Entonces Si algún loco le da por pasear por estos sitios de noche Y encuentra la cabaña Y se pone a darle catanazos Me ha comido mocos No va a pasar nada Obviamente Pero bueno Cuando estás en estas situaciones solo Pues te da cosita El problema será si mañana llueve Si mañana llueve estoy jodido Pero bueno No es miedo ¿Sabes? A persidades te paso todas Miedo Eh, eh, eh Espero no tener que hacer vídeos nocturnos De ruidos o lo que sea Ayer ni me atreví a hacer los vídeos con los monos Creo que no lo hice Lo que sea Buenas noches a todos Who's that Pokémon? It's Mindagoo ¡Suscríbete!